¡Hey! ¿Cómo están FoxyC y Roxas de YouTube? Estamos aquí con una nueva serie para el canal Y esta ocasión estoy con un invitado especial Maximus Gamer Hola, ¿qué tal? Mucho tiempo, ¿no? Así es, mucho tiempo que no aparece en nuestro querido Maximus El de TikTok Ya saben que el usuario de él estará en la parte de abajo de la descripción O si no, se los declaré en un comentario fijado Y pues nada, vamos a darle con esta increíble serie ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Muy bien ¿Quieres escuchar lo que están diciendo? ¡Ah, pendejo! No le puse subtítulos No se mueva ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Mata! Es culpa mía. Yo... he hecho esto. ¿Y qué estás hablando? Catedral de Tolox. Te lo explicaré a mí, agente Kennedy. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Sí? ¿Hanigan? Menos mal, estáis bien. ¿Qué os conocéis? Es Elena Harper. Llevo un año en el servicio secreto. No os imagináis como ni adentro de que estéis. Siento abreviar, pero necesito que me informéis de la situación. Disparado al presidente. Claro, estaba infectado cuando lo encontramos. Lee hizo lo que tenía. Me ha salvado. Oh, Dios mío. De verdad, yo haré el informe. Centraos en salir de ahí en lo malo que es posible. El virus se ha extendido a cinco kilómetros del perímetro del campus y va a buen ritmo. Centraos prisa. Antes hay que ir a la catedral de Tolox. La gente Kennedy tiene una pista para averiguar quién está detrás. Leon es cierto. Sí. Podría tener algo. Retirido. Buscaré la ruta más cerca. Estad a la escucha. ¿Tengo una pista? Sí, si me acompañas. Muy bien. Muy bien. En cuanto lleguemos a la catedral, me lo vas a contar todo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Ok. Comenzamos. Algo fuerte. El presidente de Resident Evil se nos murió. Se nos murió. Se nos infectó. Y pues lo tuvimos que matar. Por eso. Si ves uno, apúntale a la cabeza. Es lo mejor. Entendido. FBI... La, la silla... Malto ahí. La recepción iba a ser en este lugar. Todo el mundo estaría cenando aquí ahora sí. Oh, damn. Ha sobrevivido alguien. Vale, Max, coméntanos algo. Bueno. Bueno, pues aquí estamos en el juego de Resident Evil, que la verdad es mi primera vez jugando, así que lo siento. Pero soy muy fan de la serie, la verdad, de la saga de videojuegos de Resident Evil. El incidente de Raccoon City. Tú eres uno de los supervivientes. Sí. Nunca lo he visto. Pues nos estamos destacando. De esta catedral, tuya. Pero si resulta que tienes algo que hacer con esto, ya puedes despedirte de tu libertad. Donde supuestamente nos está diciendo a dónde tenemos que ir y todo. ¿Qué ha sido eso? Ojo, se nos escribe. ¿Quién es? ¿Quién es este? Oh, por Dios. Vamos. Oh, Dios. Y también te ha gustado. ¿Qué ha sido eso? No. Ahora sí me siento más cómodo. ¿Lol? ¿Quién habrá sido? Esperad. ¡No disparéis! ¿Estás bien? La niebla... ¿Qué? La niebla surgió de la nada. ¡Liz! ¡Espera! ¡Déjame! ¡Es muy peligroso! ¡Es mi hija! ¡Está sola! ¡Si no hacemos algo! Vale, está claro. Pero si no te calmas, no podrás salvarla. ¿Lo entiendes? ¡Liz! ¿Es tu hija? Bien, vamos a buscarla. ¡Lion, no tenemos tiempo! Pues lo encontraremos. Ahí está. ¡Liz! ¿Dónde estás? Ok. Ah, vale. Si es por ahí. ¡Dámeles! ¡Guajaja! ¿Qué vamos a hacer, Maximus? Vamos a buscar a Liz, según dice el radar. ¡A la verga! ¡Oh, Dios! ¡Tienes miedo! ¡Soy lentito! Ah, pero tú sí. ¡No manches! ¿Quién apagó las luces? A ver. Que nos movemos un poquito por aquí. Ahí está. ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Nos vemos! ¡Oh, Dios mío! ¡A ver! ¡Feliz! Vale. Un misterio. Amun. 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 Lo haremos. Tú no te alejes. Gracias. No lo tengo activado. Ah no, entonces estoy bien. Está cerrado. Está cerrado esto. Eh. Está cerradísimo. Oh. Eh, mira, ese J, el de GTA. Chetos. Ojo, está abierto. Vale. Ojo, cárate aquí. La he llamado a la luz. Pero se ha cortado. Se distraqué. En algún sitio Ah, ahora ya veo A vernos compadre Pues si no te disparo La salida Max La he subido Ah no Por aquí Ah vale Tenemos que arreglar el ascensor Está cerrado, pero yo trabajo aquí Tengo llaves Una vez dentro podemos coger mi coche Gracias Ahora por Liz y nos largamos de aquí Liz Liz, eres tú Estoy amarrado No puedo Ah no, ya Él sí puede correr Yo no Nadie puede correr Piu, 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 piu Vale ¿Para qué hay aquí? Ok Está cubierta de sangre Hala, a ver ¿Estás bien, niña? Pobrecilla ¿Dónde están mamá y Liam? Están Ya están fuera Nos están esperando en casa Ok Un grupo de cadáveres Sí, de regreso Ah, pues sí No sé Ya sabe Pues, a ver Pues está cubierta de sangre Acuérdame Acuérdame De que no se me olvidó Ponerle luego Subtítulos a esto A ver Vale Todo va a salir bien Liz No te va a pasar nada Ya casi estamos No, pero sí Creo que sí Está afectada Lo más seguro Sí Liz Pobrecita la niña Mira, ya se nos fue La electricidad Oh, damn Ya no, jodió Ok Oh, mucha saliva Mucha Ay, güey No Pégale, pégale No Ay, güey Dispárale, dispárale, dispárale Vámonos Eso Mocos Sí Vámonos No, pues sí Ya estaba infectada Pero Ah, pues claro El otro güey Entonces El que andaba mordiendo Era el otro güey A su papá Sí, ¿no? Pues Se escuchaba claramente Cómo Se escuchaba que lo estaba comiendo A ver Ah, sí, mira Ahí está Eje Ni un solo Sobreviviente Max Puede sobrevivir Más que nosotros Oh, shit Pío, 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 pío Pío, 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 pío Ok Oh Oh Ah Oh, lol Buen tiro O sea, y de espaldita De espaldita Ok Puta madre No, pues qué bonito Ahora está de mejor la puntería Vámonos Vámonos Ah, vale O sea, que hay que compartir las balas Ay, no Vale, vale Ah, entonces te notifica Cuando alguien está en peligro Vámonos Oh, wow Combo Heads up Vámonos Ay, cabrón Ay Lo bueno es que Recuerda que desactivé el fuego amigo Al menos no hay fuego amigo en esta ocasión Ok ¿Por dónde vamos? Ah, de hecho Creo que tienes doble pistola Si lo dejas puntando Te cago Ahí está Ah, pero aún así Abórrate balas, ¿no? Chale No No habrá escape Totalmente de acuerdo No puedo Ah, pues allá León Oh, lol 2020 2020 ¿Qué pasaría si... Si el COVID... A la madre Help Ayuda Oh, no Al fondo Al fondo Oh, no Marvel Zombies Alá Nada que ver Nada que ver Pero bueno Nada que ver Es demasiado tarde Ya no podemos hacer nada A ver No, pues sí Sí, ¿no? No, sí Ya es demasiado tarde para ir por ellos Pues sería suicidio Tienes razón Salgamos de aquí Ay, qué bueno que lo entendió Ay, pues Tampoco León no es terco A ver Vale Ah, mira Balas Para que tú recojas Balas, aquí abajo Aquí abajo La universidad ¿Qué? Si eso se extiende En forma gaseosa Outlast Los hermanos aparecen Si nosotros salimos por la ventana Lol A ver, a ver Ok Bienvenidos a la escuela De la clase de inglés Del estudio de matemáticas De Chale Ah, mira Un güey ¿Qué onda, papu? Oh Bueno Ah, cabrón Carateca Carateca Buenísima Deja premio Ah, sí Ah, cabrón Ok Ahora tú recoge el premio Ah, cabrón ¿Y eso? Cartucha de calibre Ah, cabrón No mames ¿Me quitaste el calibre? Tengo un calibre Órale, órale Ah A ver Ah, mira Ven Una planta Acá hay una planta Ahí está Muy bien Muy bien Con el calibre Me siento más seguro Una coca Una coquita Qué rico Yo saco la Oh, mierda Oh, mierda Oh, mierda Carateca Y yo Ah, cabrón Yo pensé que ya lo habías matado No A ver ¿Qué dejó? Moneditas Ah Ah, cabrón ¿Qué pasó? Ah, ya Te tropezaste Ah, mira Bala Mira Más balas A ver Creo que De una Acá hay balas Toma, toma Aguas Ah Ah What Yo me encargo Vámonos ¿Recogiste las balas? No, todavía no Ve por ellas Están acá Están acá Irá, irá Ahí, ahí Ahí, directo Tira ¿Cuatro? Oh, irá Para que Luego Luego la Combines con Con las plantas Es que creo que Necesitas tres plantas Para tener eso Para luego Para luego Curarte O sea Ya sabes Las barras de vida Y todo No manches Porque Se acaba de mover Este güey No mames Apenas No lo vi Vamos Vamos Aguas Que las escaleras Están mojadas A ver Que termos Aquí ¡Ay, güey! ¡Vamos más! ¡Hala! ¿Qué pasó? ¡Lol! Ah, mira, mira No, no, no Bueno, ya lo recogí Mira, nada más Abre tu inventario Abre tu inventario Con el X Y luego Combinas esas tres O sea Con la Con la Y A ver Con la Y Y hago A No, no, no Esa Y luego Lo combinas Con ese Y luego Lo mismo Haz lo mismo Pero con el 3 Este Sí Y Otra vez Y Digo No, no, no No, no, no O sea Y ya cuando termines Ahí esté Te los pasas O sea Y ahí te los pasas Y ya tienes cura Ya tienes cura No, no, no Ese es para pasármelo Y el otro es para que Tú los tengas A ver Ese es el man Sí Y ya con el Con el Creo que con el R Te curas Con el R Te curas Mira, prueba No, no Con el R O sea Ya 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 la siguiente vez Te cambio La siguiente vez Te doy otro control O sea Nada más Era por esta ocasión Porque Ahorita se están cargando Los demás A ver ¿Por dónde es? Por allá Vale ¡Sí! ¡Sí! No me los cargue ¡Ah, cabrón! Sigue vivo ¡El otro! ¡El otro! ¡Ah, cabrón! Los puntos Usa los puntos ¡Vamos! ¡Ah, sí! Necesitamos la ayuda ¡Éndele! Ya pudimos Ok Ah, sí Y para correr es con el B ¡Ah, cabrón! ¡Pretaca! Buenísimo Para correr es con el B Para que sepas O sea, sí Con el B Con el B Dejarle presionar al B ¡Ah! ¡Ay! ¡Vente! ¡Suélteme, cochina! Y por sus pecados ¡Toma! A ver A ver Está cerrada ¿Puedes hacer algo? Lo siento Desde aquí no ¿Qué? Probad en el edificio De personal Tras las grandes Allí encontraréis La puerta de la puerta Ah, tenemos que ir allá ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Qué combazo! Ok Lo convierto con esto Y me lo paso Y así con esto me curo Dale Dale No No Dios 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 Ah, cabrón Munición Ok Munición Munición Oh, no Como la regamos Ah, ya vi ¡Ay, cabrón! Max Uno me empujó ¡Toma! Muerto ¡Ay, cabrón! Aguas, aguas, aguas Aguas por las ventanas Reloading Vámonos Reloading Vámonos Vámonos Ah, cabrón ¿Dónde? Ya se murió Ah, ya se murió ¡Ay, no! ¡Vámonos! ¿Qué pasó? ¡Oh, Dios! Reloading ¡Vámonos! Toma ¡Oh! ¡Ay! Toma 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 Ya Ah Uy ¡Oh, le-pego! ¡Ay, no hombre gente! Perdón por la... Tú disparale, tú disparale. Lo que pasa es que se trabó justamente ahí. Justamente ahí se trabó. Porque cuando estábamos haciendo esto, no hombre. Se trabó bien feo gente y no hombre, estuvo horrible la trabada. Ok, se movió a esa agua. ¡Ojo! Ok. ¡Ojo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Dale, vente. Ahora no doy balas. A ver, déjame ver si te puedo pasar. Dale. Ya te pasé, de todos modos. Dale, tú dale. Sájate de llave. ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Oh, gracias! ¡Cochino! 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 Y si sigue levantando... ¡No, hombre güey! ¡Qué puerco! El vato sigue levantándose... ¡Ah, mira, mira! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Está ahí. Ya murió. Windows. ¡Ah! ¡Oh, shit! ¿Qué pasó? ¡Ah, ya vi! ¡Toma! ¡Sí! ¡Qué guay se levantó! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eh! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, chico! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Muerto! ¡Ah, caray! ¡Ah, cabrón! ¿Esto era parte del guión? ¡Mmm, está mal! Ah, tú déjalos. Acabo que ya no pueden pasar. Ah, creo que es por acá. ¡Ey! ¡Lol! Bueno, mi intención no era de utilizar tanto, pero bueno. ¡Vámonos! ¡Ay, güey! ¡Ah, por acá! ¡Yo en China! ¡Por acá, Max! ¡Ay, güey! ¡Ah, caray! ¿Qué te voy a pasar? ¡Celé, transportación! ¡Busca, busca, busca, busca! ¡Busca las llaves, güey! ¡Estoy buscando las llaves! ¡Mira el torredo! ¡Ah, irá! ¡Ahí, irá! ¡Iro, irá, irá, irá! A ver... ¿Has probado en la guantera? ¡No, mames! ¡No, nada! A ver, busca, busca, busca. ¡Arriba! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ah, ah, ah! ¿Dónde? ¿Le hacemos un puente? ¡Ahí está! ¡Espera, he encontrado las llamas! ¡Ahí está! ¡Ay, cabrón! ¡Ate, fe! ¡Meow! ¡Detrás no hay nadie! ¡Marcha atrás! ¡Eso! ¡Abra, abra, abra! ¿El cinturón? ¡Sí! ¡Dale! ¡Vamos, vámonos! ¡Uy! ¡Vale! ¡Oh, damn! ¡Hola a ti! ¡No, manches! ¡Teníamos un auto, Max! ¿Qué pudo habernos costado en un simple auto? ¡Esta madre! Teníamos un simple auto ¿Y qué pasa? ¿Lo volcamos? ¡Claro! ¡No podemos escapar con el auto! ¿Estáis los dos bien? Más o menos Y pues, no es aquí, ¿no? ¡Bueno! ¡He encontrado una ruta subterránea más segura! ¡Las alcantarillas, ¿no? ¡No, hombre! ¡Genial! ¡León! No, pues de aquí, dale ¡Sí! ¡Ok! ¡Ojo! 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 A ver, besense ¡Estás bien! De bueno, es presa ¿Qué pasa? ¿Son las alcantarillas? Venga Vamos a la catedral Allí te lo contaré Las armas de Oladera son... Voy a contarlo todo. Acerca del incidente de Raccoon City. Pero... Mucha gente no aprueba que quiera revelar la verdad. Sé a qué se refiere. Podría crear más problemas que otra cosa. Esa lección la aprendí en el ejército. Las armas bioorgánicas son una amenaza global y la culpa es nuestra en parte. Hay que empezar de cero y colaborar con el resto del mundo si queremos poder luchar contra esto. Decida lo que decida. Lo apoyo. Siempre he valorado tu amistad, Leon. Debemos asumir la responsabilidad. Y acabar con esto. O sea, ¿qué iba a decir la verdad? Iba a decir lo que originalmente le pasó al Raccoon City. Qué triste, ¿no? Pero bueno. Hasta aquí acabamos el capítulo de Resident Evil 6. Si les ha encantado, suscríbanse. Dejen su hermoso like para el próximo capítulo de Resident Evil 6. Con el máximo en la campaña de Leon. Y pues nada, ahí nos vemos. Bye. ¡Suscríbete al canal!